y qué pasa cachorros soy lobo 085 y hoy os vengo a traer un vídeo de un unboxing vale me acabo me acabo de comprar el light light vale y es la edición especial que lleva veis el bonus dlc para ser el zombie vale y vamos a ver que tiene good night good look buenas noches buena suerte entre en un mundo devastado por un terrible de epidemia busca suministros fabrica armas y lucha con infectados sedientos de sangre sobrevive para ver amanecer un día más vea cualquier parte trepa cualquier cosa experimenta una libertad de movimientos imprecedentes mientras recorres un gigantesco entorno abierto lleno de desafíos y sorpresas brutal brutalidad creativa chaval tiene que ser la hostia esto disfruta de un combate directo y visceral en solitario o únete a un equipo de supervivientes en una intensa acción cooperativa cazador de día presa de noche observa como el mundo sufre una dramática transformación y enfréntate a los innombrables horrores de la noche bueno vamos a proceder al unboxing vale vamos a ver qué es lo que trae esto por aquí vamos a ver qué hay aquí no trae ningún papelito ni nada joder no escucha y el dlc donde está el dlc viene integrado o qué aquí no viene nada bueno bueno pues este es el unboxing supongo que el dlc vendrá integrado dentro porque si no no lo entiendo no sé debería haber algún código o algo se supone bueno a ver espera un momento que asco por dios supongo que al ponerlo nos dejará descargarlo ya vale bueno si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos dadle like comentar y hasta la vista cachorros cachorros mirad como habéis visto en el unboxing vale no me ha salido ningún dlc dentro vale ningún código vale que me tendría que llegar el dlc este de de para ser un zombie vale pero bueno vamos a ir a play le he puesto la play y lo acabo de ver y es que lo han puesto gratis vale daylight ahora está cargando como podéis ver aquí lo tenemos para descargar gratis vale esto es aparte pero el de los zombies es este veis que es gratis es tomar control del cazador nocturno y tal y cual vale y nada si os ha gustado todo compartidlo con vuestros amigos dadle like y comentar hasta la vista cachorros nos vemos